La organización más joven del momento, organización musical, Toño Escalante. Ofreciéndote lo mejor para tu evento, pantalla gigante, pirotecnia, lluvia de confeti, globos, sombreros, mechudos, zanqueros, iluminación inteligente y mucho más. Arma ya tu paquete, contamos con servicio de video y fotografía digital. Contrataciones, al teléfono 782-104-3278 o al 01782-824-3084. Organización musical, Toño Escalante.